En las cantinas de Geni Primavera Me eché a los vicios y a la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas sinceras No me abandones, no desprecias mi amor linda morena Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y esto es puro conquistador con paz Yo no he querido causarte ningún mal Y ni tampoco el hacerte padecer incomprendido Que si vivo en el mundo hay Pues yo he nacido también de una mujer Yo me emborracho en las noches con sus días Solo tomando disipo la pasión que hay en mi pecho Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Solo me queda la pena y el dolor No me queda la pena y el dolor No me queda la pena y el dolor No me queda la pena y el dolor Dos palomas al volar dejaron su palomar En el olvido No pudieron regresar al fin de tanto volar Encontraron nuevo Encontraron nuevo amigo Ahora si puedes gozar Y ahora puedes vacilar Con quien tu quieras Nada quiero de tu amor Ni me pueden engañar Tus caricias traicioneras Dos palomas al volar dejaron su palomar En el olvido No pudieron regresar al fin de tanto volar Encontraron nuevo olvido No pudieron regresar al fin de tanto volar Ahora sí puedes gozar y ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar Tus caricias traicioneras Ahora sí vete con Dios y que te bendiga el que fue el testigo Te burlas de mi amor y a cualquiera de los dos les vendrá el mayor castigo Siempre Hidalgo fue un héroe cuando en la guerra luchó Sembrando mota a montones, muy pronto lo seré yo Héroe de los traficantes por todita la nación Ese es mi sueño señores, pronto lo realizaré Ya siempre mota en la sierra, pronto la cosecharé Y a mis compas los gabachos, a ellos se las venderé Gringos les tengo noticias, la cosecha ya se dio Por ahí les mando una carga, se las mando en un camión Preparen pacas de verdes, que son las que espero yo Gringos les digo una cosa, no se les vaya a olvidar Si el camión se les pasea, yo se los vuelvo a llenar Yo quiero que en ese estado, no dejen de comerciar Ese es mi sueño señores, pronto lo realizaré Ya siempre mota en la sierra, pronto la cosecharé Y a mis compas los gabachos, a ellos se las venderé Gringos les tengo noticias, la cosecha ya se dio Por ahí les mando una carga, se las mando en un camión Preparen pacas de verdes, que son las que espero yo Música Música Trigañita hermosa, lindadas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Música Mañana pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mi Música Tú mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música Así es chiquita Música Trigañita hermosa, cuando tomo vino, siento muchas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pesar Música Tú mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Mi retrato no tiene la culpa, el coraje que sientes por mi Me han contado que lo has pisoteado, que no quieres saber mas de mi Mi retrato solo es un papel, toma en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar Música Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste, que se escuche el hablar bien de mi Esa gente que a veces te ha visto, sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir Música Música Mi retrato solo es un papel, que toma en cuenta que no sabe hablar Música 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 En mi cheroque del año, desde Cupico a Tijuana Música La llevo bien cargadita, de amapola y maribana El destino que ella lleva, es de llegar a Luciana Música Música Mucha gente de la DEA, me sigue por donde quiera Música Pero no me han agarrado, conozco bien la frontera Cargo yo mucho dinero, lo cargo en mi cartera Música Música Mi vicio son las mujeres, eso no hay que negar Música 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 A mi me gustan tolitas, morenas y champarritas Música Por dinero no hay problema, con dolor voy a pagar Música Música En mi cheroque del año, sigo llevando la hierba Música Música La vendo a todo el mundo, eso no hay que negar Escuchen bien el corrido, y nunca voy a fallar Música Música Mi vicio son las mujeres, eso no hay que negar Música Música A mi me gustan tolitas, morenas y champarritas Por dinero no hay problema, con dolor voy a pagar Música Música En mi cheroque del año, sigo llevando la hierba Música La vendo a todo el mundo, eso no hay que negar Escuchen bien el corrido, y nunca voy a fallar Música 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 Por todas las ofensas que me has hecho Música Música A cambio del dolor, que me quedo Música Música Por las horas inmensas del recuerdo Música Música Te quiero dedicar esta canción Música Música Cantando no hay reproche y que no es duelo Música Música Se puede maldecir o bendecir Música Música Con música la luna se desvela Música Y al sol se le hace tarde a salir Música Música Ya no quiero llorar, ya no te espero Música Música Ya quiero sonreír, quiero vivir Música Música Si vamos a gozar, yo soy primero Música 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 Solo cartas marcadas se han de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta a ti te haré perder Dos seres que se aman y que se han querido No tienen olvido ni temen morir Cuando Dios me vaya yo no soy ingrato Te doy mi retrato en prueba de amor Música Yo le pido al cielo y a la providencia Que me de licencia de volverte a ver Dos seres que se aman y que se han querido No tienen olvido ni temen morir Adiós para siempre, para siempre adiós Cuando nos veremos juntitos los dos No tienen olvido ni temen morir Aquellos ojitos verdes con quien se andaron paseando Ojalá y que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Dicen que cuando se han querido Ay, 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 ay Dónde andarán Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Vuela, vuela, pajarito, pero si a mi vida vuelve Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos, yo me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? En las fronteras del norte Muchos arriesgan la vida Porque diario hay paisanos que siempre cruzan la línea Pero no todos regresan de nuevo con su familia Por la maldita pobreza que siempre hemos vivido Por eso muchos se van A los Estados Unidos A trabajar siempre duro Para sus seres queridos Cuando se vayan paisanos Mucha suerte mis amigos Porque cuando uno se va Solo Dios sabe el destino Porque hay muchos compañeros Que han quedado en el camino Y un saludo Para todos los mojados Por la maldita pobreza Que siempre hemos vivido Por eso muchos se van Por eso muchos se van A los Estados Unidos A trabajar siempre duro Para sus seres queridos El que se va para el norte Lleva una gran ilusión De ayudar a su familia Para vivir más mejor Aunque sienta que por dentro Se le rompe el corazón Ya con esta me despido De todos estos mis paisanos Lo que les digo es muy cierto De la historia del mojado Por eso hay que echarle ganas Estando en el otro lado Palomas que andan volando Palomas que andan volando Les pagaré las albricias Tan solo porque me traigo Tan solo porque me traigo De mis amores noticias Te lo he dicho Que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quites No me las vengas Amor 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 Qué triste vida la mía Sin esperanza y sin nadie Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde se matan los hombres Por las benditas mujeres Y por esa calle libre La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Y por esa calle libre La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Ella lloraba El otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le jodaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Y esta va para que te acuerdes De mi chiquitita Ella lloraba El otro día por la mañana Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Que ella guardaba Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Loire Quien para ellos Quien para el baño Quien para tienes Quien para mí Quien para ti Quien para Ming Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen No se pueden nunca olvidar Por eso cuando yo muera, cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Lleva de flores, muchas gardenias y un rosa Que sean violetas y no me olvides nunca jamás Si vas al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Lleva de flores, muchas gardenias y un rosa Que sean violetas y no me olvides nunca jamás Luchan por separarnos Pero es inútil Nuestro amor está grande Como no habrá otro higón Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo se aponga Nos tendremos que amar La tumba será el final La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta la tumba te sigo amando Si quiere Dios Mienten si te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella que nos bendice de allá La tumba será del cielo Me lo dijo en un sueño Me lo dijo en un sueño Si te la tumba Te sigo amando Si quiere Dios Me lo dijo en un sueño Me lo dijo en un sueño Salieron de madrugada Salieron de madrugada Se oía el cantar de los gallos Y van a ser dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitallo Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaba Y den muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que me amanece el escán Pa' que se sienta feliz Que ahorita lo va llegando Los vamos a divertir Los vamos a divertir Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Y eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Contando tras los lacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Pa' al pantal de vez en cuando A visitar las tres tumbas Un viejito solitario Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal, con lágrimas de advertir Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres porque me olvides? ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder No más para hacer llorar Y esta va para ti chiquitita ¿Cuánto quieres porque me olvides? ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder No más para hacer llorar Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder No más para hacer llorar Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder Ese capiro ya se secó Teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas tengan razón Pero el capiro ¿por qué? Toma este ramo de frescas flores Que del capiro salió Si es que ya tienes nuevos amores Para no enredarme yo Y al pasar por el capiro Me dice una capireña Cuando me mires con mi marido No me hagas ninguna señal Toma este ramo de frescas rosas Ahora que no está tu mamá Ay cuando escuches un chiflidito Asómate a tu ventana Ya me despido bien de mi vida Ya me voy lejos de aquí Ay cuando escuches un chiflidito Haz un recuerdo de mí Ay cuando escuches un chiflidito ¡Ay cuando escuches un chiflidito! Ya se fue lo que anhelaba en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo desapareció Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Y voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Ay golondrina, dime que vuelves Este corazón que aún te quiere Está muriendo día con día Como se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Pidita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Quiero morirme Si no vuelves más ¿Qué podrás tener? El mundo entero Y en otros brazos Todo el cariño mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte solo Como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Quiero morirme Si no vuelves más ¿A dónde estás? Música Como me gustan los ojos de esa morena No más los miro, se me regocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y vernos justo los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieras de balazos Antes de verte al lado de otro piel Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieras de balazos Antes de verte al lado de otro piel Música Quiero que mis amigos sin que se ofendan Me dejen solo Música Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Música Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Música Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Música Y al deseguir del cielo, del infinito, del más allá Música Música El bien que necesito, que me reanime, que me consuele Música Quiero que se me borren todas las penas que me dejó Música Que yo a quien adoraba Que yo a quien adoraba, y sin embargo me abandonó Música Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad Música Porque me traen recuerdos, de horas felices, que no vendrán Música Cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Que van y siempre, fueron verdades Música Pero que hoy Música Traiciones son Música Música Un saludo, para Hugo Santos, allá en Luz, Los, Texas Música 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 Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad Música Porque me traen recuerdos, de horas felices, que no vendrán Música Música Cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Que van y siempre, fueron verdades Pero que hoy Música 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 Soy el perrón de perrones, porque me la ando rifando Música 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 Soy el perrón de perrones, porque me la ando rifando Música Me gusta darle con todo, a eso del contrabando Con billetes en la bolsa, tranquilo me ando paseando Música Me la paso en la frontera, pasando vendiendo coca Música Música Yo hago trato con cabrones, no me gustan los bocones Al que se pase de listo, le mando a tapar la boca Música Soy el perrón de perrones, hasta mi nombre lo dice Música Música Si quieren saber quien soy, les cuesta mucho dinero Recuerden siempre cabrones, soy el perrón de perrones Música Música Me gusta jarrarle al vino, y también al polvo fino Música Yo me la paso en la sierra, sembrando y cortando hierba Soy el perrón de perrones, para todos los cabrones Música Envidia ya mi trabajo, porque va creciendo en grande Música 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 Quieren estar a mi altura, gozando de esa hermosura Música Por eso siempre les digo, les falta mucho criaturas Música Soy el perrón de perrones, hasta mi nombre lo dice Música Si quieren saber quien soy, les cuesta mucho dinero Recuerden siempre cabrones, soy el perrón de perrones Música 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 Tú naciste para mi, yo nací para ti Música Como eslabón de cadenas, para unirnos entre sí Música Música Que cadena tan hermosa, nos mando Dios por amor Unidos como cadena, eslabón por eslabón Música 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 Con que placer te comparto, este pobre corazón Este pobre corazón, unidos toda la vida, corazón con corazón Música Unidos como cadena, eslabón por eslabón Música 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 Que cadena tan hermosa, nos mando Dios por amor Unidos como cadena, eslabón por eslabón Música 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 Con que placer te comparto, este pobre corazón Este pobre corazón, unidos toda la vida, corazón con corazón Música Unidos como cadena, eslabón por eslabón Música Unidos toda la vida, corazón con corazón Música Música De la Sierra Sinaloense Y también de mi Durango Recordamos a la sombra Cuando aquí andaba operando Recuerda que somos brotes Te estaremos esperando La mesa estaba servida Tu valor había logrado Pero los de lengua sueltan Dicen que ya habían hablado Ya no dormieron tranquilos Sabiendo que has regresado Por ahí nos llegan rumores Que te quieren madrugar Conocemos el terreno Sabiendo a quien visitar Contigo estamos en deuda No te vamos a fallar Ya con esta me despido Traigo en el tardo serpiente Yo he conocido veneno Pero ninguno tan fuerte Como el que yo me provoca La lengua de algunas gentes La mesa estaba servida Tu valor había logrado Pero los de lengua suelta Dicen que ya habían hablado Ya no dormirán tranquilos Sabiendo que has regresado Por ahí nos llegan rumores Que te quieren madrugar Conocemos el terreno Sabiendo a quien visitar Contigo estamos en deuda No te vamos a fallar Ya con esta me despido Traigo en el tardo serpiente Yo he conocido veneno Pero ninguno tan fuerte Como el que yo me provoca La lengua de algunas gentes Gracias por ver el video